hola mis samurais del anime si esto va a ser un nuevo álbum de mi canal de samurais o espadachines que yo respeto y que se van a ganar un espacio en mi canal y hoy le toca a okita choiji si el niño demonio sonriente ese es el kanji o el apodo que le han puesto y si es de los chenjungumi si un grupo de espadachines que no voy a explicar cómo funcionan porque en serio tampoco me están jodiendo de que tenga que explicar todo pero vendría siendo como decía samurais o un clan de espadachines me quedo con la segunda yokita choiji es un niño que si era problemático a ver no era problemático defendió su hermana de un abusador sigue matándola en serio yo entiendo que está mal y como 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 si como lo reclutó para el chenjungumi o sea me explican cómo se llama el tipo en serio yokita se volvió uno de los chenjungumi más poderosos el primero para ser exactos peleaba contra criminales samurais no sé cómo explicar los renegados o lo que sea y los derrotaba ojo okita tiene un gran talento con la espada por algo lo pongo no o sea por algo lo mencionó y es uno de los prodigios más fuertes que he visto y sé que algún globo que dirá okita no es tan poderoso como tú dices me lo estás exagerando bueno mírense la historia de okita y luego vienen y hablan conmigo porque la historia está bastante interesante y tiene muchas cosas que me encantan y sus peleas son espectaculares ojo no tengo nada en contra de que haya mejor que okita para nada yo los reconozco pero a mi nivel personal okita es poderoso no es un debilucho o un vendehumo o un no sé un fude no lo es es lo que estoy diciendo y en su historia ha demostrado okita tener un grandísimo potencial que no se ha desperdiciado a ver murió perdiendo una pelea contra un espacio más fuerte que él es aceptable que o quita sea muy joven para pelear con una katana para muchos es un poquito me no me interesa pero el chico es un prodigio es lo que hay que aceptar es rápido es fuerte es ágil sabe manejar muy bien la espada sabe atacar muy bien no es un chico listo pero tiene unos reflejos muy buenos aparte de ser pequeño que le favorece más en la batalla y que es muy fácil muy difícil darle pero él para él más fácil darte a ti por tu tamaño y que su habilidad de corte es monstruosa que lo considera entre uno de los mejores espadachines o uno de los mejores samuráis que yo haya visto es opinión mía entiéndalo es mi opinión el tipo tiene grandes capacidades es un prodigio es súper bueno es súper fuerte y es súper ágil no es un debilucho no es un vendehumo no es un lástima es fuerte no es un prodigio las cosas como son y para ti que te parece okita chuy en descripción personalizada tremendísimo espadachín lo respeto lo quiero lo admiro se ha ganado mi respeto a mi nivel personal si no le gana a susano a quien sea no me importa la verdad no me importa yo lo valoro como espadachín también me importa si gana o no gare o sea yo lo respeto igual